Se filtró el equipo que pondría en cancha a Lorenzo para enfrentar a Paraguay en la primera fecha, donde la novedad más importante sería la inclusión de John Javier Durán en lugar de Santos Borré. ¿Qué opinas de esta novedad? Y la FIFA actualizó el ranking de selecciones. Colombia sigue en la posición 12. Al momento de grabar este video, Falcao estaría muy cerca de llegar a Millonarios, debido a que hoy 20 de junio tiene una reunión con altos dirigentes de la institución, y haría el sí. Sí, en los comentarios te dejamos en que queda todo para que estés actualizado. También en Millonarios le estarían buscando salida a Larry Vázquez de cara al próximo semestre, debido a su bajo nivel en las últimas presentaciones. ¿Qué más, parceros? Bienvenidos a Esencia. Aquí está la información del fútbol colombiano. Al momento Atlético Nacional no ha llegado a un acuerdo con Once Caldas para la continuidad de Robert Mejía, por lo tanto ya están buscando un plan B. Freddy Montero ha estado entrenando de manera diferenciada en Deportivo Cali, debido a una sobrecarga. John Palacios llega hoy a Bogotá para firmar con equidad. Bucaramanga inició conversaciones con Johan Bocanegra, que salió libre de Junior de Barranquilla. El mismo Fuad Char confirmó que le buscan salida al Bornos. Ya hay noticias de jugadores colombianos. En el fútbol extranjero, Cristian Borja, lateral de proceso selección, ha terminado su vinculación con Braga tras tres años. San Lorenzo estaría interesado en una de las figuras del Bucaramanga campeón. Hablamos de John Emerson Córdoba. Y Rosario Central le ofreció contrato a Valanta, que lo está analizando. Para el TAS, Bayron Castillo, el de la polémica de Qatar 2022, es colombiano y no ecuatoriano. Por consiguiente, ocupa plaza de extranjero en Barcelona de ese país. Con esto nos despedimos. Te invitamos a suscribirte para que seas informado sobre las últimas noticias del fútbol colombiano. De manera rápida. Saludos y un abrazo. Saludos y un abrazo.